¿Cómo andan, Brotherlanders? Hay veces en las que, por comentarios que me dejan en Instagram o conversaciones que tenemos, me dan algunas ideas las cuales a veces las hago a largo plazo o a veces las hago enseguida como por ejemplo fue Randonautica que creo que dije ya que me habían dado esa idea por Instagram de hacerlo y esta es otra idea de una comparativa, sí ya más o menos están viendo acá qué es lo que voy a comparar hoy pero ponemos la intro que usamos la otra vez esta es una comparativa un tanto interesante porque es de jugos no de gaseosas, no de jugos normal pero busqué los que fueran exprimidos de marcas que dijeran exprimidos con pulpa y demás así que he encontrado algunos que me parece que está bueno enfrentarlos tengo por supuesto mi taza que me va a ayudar con un poquito de agua a diferenciar entre uno y otro que va a ser ahí como un corte de sabor como siempre les traigo los precios, las marcas y si hay alguna característica que los demás no tengan que uno sí, se las voy a dar pero hay algunas cositas interesantes que dicen las cajas que se las voy a estar leyendo bueno, en fin, vamos con el video porque si no esto se va a hacer re largo y en realidad quiero que sea corto el Citric es un jugo creo que bastante conocido ya hace algunos años como uno de los más naturales podríamos decir porque es de lo que más se parece a jugo exprimido realmente sin agregarle tantas cosas y lo que me gusta de este jugo es que acá al costadito en la caja te dice el tipo de naranjas que se usaron por ejemplo Citric cosecha las mejores variedades de naranjas Westin, Mars, Irly, Salustiana y Valencia pueden creer que hay tantos tipos de naranjas y seguramente deben faltar muchas más acá yo la verdad que ni idea cuando compro agarro el naranja que de ahí no pregunto ¿qué clase de naranja es esta? en fin, jugo de naranja con pulpa libre de gluten sin taxa este lo compré porque, qué sé yo, era más barato entonces lo compré así pero en realidad vamos a estar comparando las cajitas grandes este de litro sale 134 pesos el chiquito me salió 77 vamos a dejarle un poquito a la banca es de público conocimiento que siempre la pulpa queda abajo todo el azúcar queda por acá abajo digamos entonces a veces el primer chorro o el primer vaso se lleva el agua sucia que sería un agua anaranjada medio amarilla pero no tiene mucho sabor entonces agítenlo bien y arrancamos con el Citric 100% exprimido sin tax está muy rico está muy bueno es bastante dulce sí, bastante dulzón y la pulpa que tiene digamos es chiquita se siente pero es como que no ni molesta ni se siente como que lo ves ese exprimido vos tampoco me olvidé de mencionar que dice donde se hace me parece ubicada al pie de los cerros tucumanos y en la costa entreriana del río Uruguay por si a alguno le interesa saber yo ahí se los dejo pasamos a la segunda botella que es de nada más ni nada menos que la anónima naranjas exprimidas con pulpa les dije que elegí solamente las exprimidas porque hay otros jugos como cepita y otros más pero parecen como hechos de sobre no son exprimidos con pulpa entonces no quise meterlos en la competencia porque no daba no era diferente y elijí todos de naranja por obvias razones un poquito en este vasito después vamos a ver que sale del vaso ese que va a tener de 5 sabores diferentes me encanta el loguito que tiene del exprimidor manual todos usamos de ese seguramente en algún momento me recuerda mucho a mi niñez cuando hacíamos estos jugos de naranja caseros la anónima el de litro que también dice Sintac salió 113 pesos hecho en Entre Ríos Industria Argentina como dato la mayoría de los jugos dice que dura hasta 72 horas abierto que hay que tener un lugar fresco por si no lo sabían hasta 2 o 3 días lo pueden tener abierto en la área ya después no es amargo no sé cómo explicarlo está amarga no está dulce está amarga no es más les diría que está tan amarga que apenas se siente el sabor de la naranja lo siento la anónima pero creo que ya quedaste fuera de la competencia el tercer participante que tenemos es Petit que no me había fijado pero dice ahí abajo cómo no me fijé esto exprimido por Citric o sea que puede que sea Citric solamente que metido en una caja con una marca totalmente diferente y nada más lo que sí me llama la atención es que este dice sin azúcar agregada todos tienen fuente de vitamina C eso lo dicen todos pero sin azúcar agregada entonces vamos a ver si es una versión un poquito más light del Citric o qué este de un litro el Petit sale 78 pesos así que es bastante más barato que los otros dos que vimos todos estos precios que le estoy tirando son precios de supermercado porque en los kioscos no venden mucho estos jugos más que el Citric creo que nada más las demás marcas no las encontrás hola soy Petit una nueva línea súper fresca y liviana elaborada con Citric toma a diferencia de la mayoría de los jugos que son muy dulces y hechos de concentrados Petit está hecho con verdadero jugo exprimido y sin azúcar agregada está raro no está malo para nada está bastante bueno de hecho es muy similar a la pulpa que tiene el Citric solamente que como dice no es tan dulce sin azúcar agregada lo que me deja pensando que tal vez el Citric no es solamente naranjas porque comparando los sabores este tiene mucha más azúcar que el otro que el Petit la cara nada más de la caja me deja unas buenas impresiones así que vamos a probarlo el puro sol sale 100 pesos a precios de supermercados porque en los chinos creo que lo vi a 120 hecho en entre ríos puro sol a ver no es re amargo bastante amargo como el de la anónima bastante bastante creo que la palabra es amargo la cara no es todo gente hasta sale más caro que los otros que la anónima que Petit pero no es el mejor y ahora uno que me dijeron por ahí es este que me parece que es nuevo pura fruta 100% exprimido bla 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 del Paraná me da mucha gracia lo que dice acá al costadito es hecho con 16 naranjas y nada más sin jugo concentrado sin conservantes sin saborizantes sin colorantes sin mentiras no les dije me parece el pura fruta es el más caro me parecía que el Citric iba a ser el más caro pero este salió 164 pesos el litro bastante caro si esto se ve como un néctar este sale como el cepita de durazno o el de ananá creo que es vieron que es como un néctar como un jugo espeso es néctar pareciera que tuviera como un gas porque como que pica un poquito cuando lo tomas si lo probaron o lo prueban se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo me van a entender como que pica un poquito en la lengua no está malo pero en el contexto de que sale el litro 164 pesos no lo elegiría por sobre Citric o sobre Petit es raro ya les voy a decir las conclusiones que el Citric y el Petit que son exprimidos por Citric son los mejorcitos que probé pero esta diferencia bastante más dulce que este y estos dos la anónima o Puro Sol no lo recomendaría mucho son bastante amargos déjenme en los comentarios si ya los probaron si no los probaron si los quieren probar estamos en contacto en Instagram o en los comentarios si quieren dejarme algo nos vemos la próxima Brotherlanders para los que se quedan hasta el final gente me había olvidado de tomarme este vasito que tiene la mezcla de todos los otros jugos o sea de los 5 a ver que salió el mejor el mejor de la vida acabo de inventar el mejor jugo que existe el mejor